Con una piel suave como la seda, un abdomen marcado como modelo y brazos bien tonificados, Lonnie Kravitz, legendario músico de 58 años, se ve mejor que nunca y asegura nunca enfermarse a su edad. Es considerado uno de los rockeros más en forma y atractivos del mundo. Este video explorará los secretos detrás de la salud y la forma física de Lonnie Kravitz, incluyendo su dieta, régimen de ejercicio y hábitos de vida. Al final de este video, descubrirás los factores clave que han ayudado a Lonnie Kravitz a mantenerse en óptima forma física, así como consejos prácticos que puedes aplicar a tu vida. Mantente conectado y nunca vuelvas a enfermarte. Nacido el 26 de mayo de 1964 en Manhattan, Kravitz ha estado maravillando a sus fanáticos durante más de 30 años con su distintiva mezcla de rock, funk y soul. Saltó a la escena musical a fines de la década de 1980 con su álbum debut La Love Rule, que fue un éxito instantáneo, ganando aclamación crítica y afianzando su estatus como una estrella en ascenso. Su segundo álbum Mamá Sar fue lanzado en 1991 y presentó éxitos que llegaron a los primeros lugares de las listas, como Always on the Run y The End Over Till It's Over. Así que no fue sorprendente que Kravitz ganara su primer premio Grammy por Mejor Interpretación Vocal de Rock Masculina. Con una carrera que abarca varias décadas, Lonnie Kravitz se ha convertido en una leyenda de la industria musical, inspirando a innumerables fanáticos y músicos colegas. Con cuatro premios Grammy en su haber, ha demostrado ser uno de los músicos más exitosos de su generación. Además, ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo, lo cual es un logro considerable. Pero Lenny no solo se trata de fama y fortuna, también se dedica a retribuir. Ha trabajado con organizaciones como UNICEF para impactar positivamente al mundo y sus esfuerzos filantrópicos no han pasado desapercibidos. Por supuesto, al hablar de Lonnie Kravitz, no podemos dejar de mencionar sus matrimonios de alto perfil con la actriz Lisa Bonet y la modelo Adriana Lima. Pero a pesar de los altibajos en su vida personal y carrera, algo ha permanecido constante, el compromiso de Lenny de envejecer lentamente y con gracia. Lonnie Kravitz no es solo una estrella de rock, también es un entusiasta de la salud que aboga por una dieta tan limpia como su música. Su dieta diaria se centra en el poder de los alimentos sin procesar, crudos y principalmente basados en plantas. Para comenzar su día, prepara un refrescante batido de frutas frescas o congeladas y agrega leche de almendras o agua de coco para un toque cremoso. Entre sus frutas preferidas están las bayas, plátanos y mangos. En ocasiones, recurre a la avena con semillas de chía, leche de almendras y frutas frescas, lo que lo mantiene satisfecho hasta el almuerzo. Sintiéndose ligero y lleno de energía, opta por una ensalada de frutas frescas con nueces y semillas crudas y cuando quiere una opción crujiente para el desayuno, disfruta de un poco de granola vegana cruda servida con leche de almendras o yogurt de coco. Una de sus opciones favoritas para el almuerzo es una vibrante ensalada llena de sabor. Comienza con un plato de verduras de hojas verdes y agrega una variedad de vegetales y frutas para obtener un arcoiris de colores, pero la verdadera magia sucede cuando rocía su aderezo casero hecho con aceite de oliva, jugo de limón y especias. Pero si desea algo más sustancial, Lenny tiene deliciosas opciones en la manga. Los rollos de sushi vegano crudo son uno de sus favoritos, rellenos de cremoso aguacate, pepino crujiente y una variedad de vegetales frescos y hierbas. Y cuando tiene ganas de algo reconfortante y satisfactorio, prepara un delicioso plato de pasta con fideos de calabacín y una salsa de tomate casera hecha con ingredientes frescos y sabrosos. Con tantas opciones deliciosas, los almuerzos de Lenny son siempre emocionantes. Uno de sus platos de cena favoritos de todos los tiempos es la lasaña vegana cruda de calabacín, bañada en una deliciosa salsa de tomate cruda y cubierta con queso de anacardos que te hará preguntarte si es vegana. Pero a veces, tiene ganas de algo un poco más acogedor, especialmente en las noches frías. Es entonces cuando recurre a una sopa repleta de verduras frescas, hierbas y especias que describe como la comida reconfortante perfecta. La dedicación de Kravitz a una alimentación saludable se extiende a su patio trasero, donde cultiva productos como chirimoyas, limones, ocra, pepinos y guanábanas en su exuberante jardín en las Bahamas. Así que no sorprende que este rockero sea consciente de lo que ingiere y jure por su dieta para ayudarlo a mantenerse en óptimas condiciones. La investigación ha demostrado que una dieta alta en plantas puede hacer maravillas por tu salud y por si fuera poco podría ayudarte a controlar tu peso, reducir tu colesterol y presión arterial, e incluso disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas. Entonces, ya seas un vegano experimentado o simplemente busques agregar más verduras a tu dieta, nunca ha habido un mejor momento para comenzar a comer de manera saludable y mejorar tu salud. Según esta leyenda de la música, gran parte de su ejercicio proviene simplemente de pasar tiempo al aire libre. Le encanta andar en bicicleta por su hogar en la isla, hacer paddle surf y dar largas caminatas. Pero también va al gimnasio con su confiable entrenador y usa pesas y placas de peso clásicas. Lenny entrena de 5 a 6 días a la semana, mezclando sesiones de cardio o en ayunas por las mañanas, más cardio antes de acostarse y yoga. El cardio o en ayunas mejora la salud cardiovascular y Kravitz lo ha estado haciendo durante años. Se diferencia de otras celebridades al no depender de ejercicios exóticos o equipos elegantes, se enfoca en ejercicios clásicos como curl de bíceps con mancuernas, press de banca, sentadillas con peso corporal y elevaciones de rodillas en posición de dominadas. Estos ejercicios requieren un equipo mínimo. Además de sus entrenamientos regulares y su dieta saludable, Kravitz también prioriza el descanso y la recuperación. Sabe que dormir lo suficiente y relajarse es crucial para mantenerse saludable y evitar el agotamiento. Según Lenny, no podemos retroceder en el tiempo, pero podemos tomar decisiones de estilo de vida seguras para mantener una apariencia juvenil y frenar los efectos del envejecimiento, tal como él ha hecho. Y ofrece estos consejos para una vida saludable. En primer lugar, este ídolo de la música recomienda comer alimentos como brócoli, cerezas, anacardos, espinaca, lentejas y garbanzos que pueden ayudarte a mantener un peso saludable, mejorar la salud de tu piel y reducir la inflamación. También aconseja evitar los alimentos azucarados y procesados que pueden acelerar el proceso de envejecimiento. Asegura que el ejercicio también es fundamental para mantenerse joven. Ayuda a reducir los niveles de estrés, promueve la salud cardiovascular e incluso mejora el estado de ánimo al liberar endorfinas. Además, puede ayudarte a mantener la masa muscular que disminuye con la edad. Beber suficiente agua puede mantener tu piel saludable y tersa, reduciendo la aparición de líneas finas y arrugas. Dormir lo suficiente también es crucial. No solo ayuda a reducir la apariencia de bolsas debajo de los ojos y ojeras, sino que también es esencial para la salud en general. Lenny también alienta a las personas a utilizar técnicas de relajación como yoga, meditación y ejercicios de respiración profunda para ayudar a frenar el envejecimiento. Sin embargo, el estrés crónico puede pasar factura al cuerpo, por lo que es esencial encontrar formas de manejarlo. Y por supuesto, proteger tu piel del sol es imprescindible. El daño solar puede causar un envejecimiento prematuro, así que usa protector solar y evita la exposición prolongada al sol. Estos consejos podrían ayudarte a envejecer con gracia y lucir tan juvenil como Lenny Kravitz. Con un poco de esfuerzo y cuidado personal, puedes frenar el proceso de envejecimiento y mantener un brillo juvenil durante años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!